Hola, bienvenidos un día más a este canal, a un nuevo vlogmas Hoy de nuevo estamos desde el escritorio porque hoy tengo que hacer mil informes para poder terminar mis clases de prácticas Es la última clase que me falta para poder terminar el ciclo y la universidad Y la verdad no sé cómo me siento, no sé si estoy feliz o nostálgica, creo que estoy un poco estresada y nubla todas las demás emociones Y es medio curioso porque hoy día casi no grabo justamente porque tenía tantas cosas que hacer Y luego pensé, no, quiero grabar porque algún día quiero ver este video, quiero ver la última tarea que tuve, la última tarea que entregué Y todo lo que conllevo eso, así que van a venir conmigo para hacer mis últimas tareas y anexarlas De paso es un curso que solamente se entrega informes, tengo que poner lo que hice cada día en mis prácticas pre-profesionales Pero lo que no sé es si voy a tener alguna especie de presentación o si solamente tengo que entrar a la clase a decir presente y a mandar mi trabajo Voy a tomarme un break para comer porque tengo hambre Esta es la lista que tengo que hacer por cada semana que estuve haciendo mis prácticas Es de actividades y tareas, así que yo pongo grabación, edición, tatatata Por ejemplo, esta semana hice full edición de notas para TikTok, entonces eso es lo único que he puesto Y por ahí una notita que salí yo a reportear Miren, encontré esta foto de cuando estuve en el IMA Design Week, extraño demasiado reportear Está pidiendo de que nos arregleamos y nos aristemos porque nos vamos a tomar la última foto como alumnos Ahí está Leandrito, que hemos estado juntas haciendo la tarea Pero miren esta chica que linda que es, que hermosa Ay, la topé Ya empezó, ya empezó a querer malograr el celular No puede haber un celular que empieza a agarrarlo con la patita Me fui al baño y mi profesor dio unas palabras de despedida y va a entrar el decano Y ya no lo puedo creer, estoy así, todo horrible porque estaba malando mi trabajo Y no pensé que iban a hacer todo esto solamente en una clase Pero voy a seguir avanzando porque todavía me va a faltar un poquito Sé que esta ya es su última clase Dejando ya lo que serían los cinco largos años de estudio En el que les ha tocado vivir justamente un momento atípico, que es la pandemia Y que han logrado llegar a una meta que se han trazado Que es culminar justamente la carrera profesional, en este caso en periodismo Los felicito por alcanzar este primer logro Entonces, y ahora viene sí ya, digamos, el momento más difícil, ¿no? Y el más desafiante, sobre todo, que es insertarnos en el mercado laboral Y dejar pues en alto a nuestra universidad, ¿no? Porque ustedes son los egresados Ustedes serán los bachilleres Y ustedes serán los licenciados de la Universidad Jaime Bonsantimes Les deseo muchos éxitos en su futuro profesional Que ya está muy cerca, ¿no? Entonces, lograr culminar con éxito la carrera profesional Muchas felicidades a todos A nuestros queridos estudiantes Cuando saliste de la universidad, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, primero agradecerle a usted por toda la paciencia dentro del curso También a mis compañeros Algunos los conozco Otros creo que es la primera vez que nos vemos A veces por llevar clases virtuales y todo esto Algunos saco sus nombres Y seguro les pasa lo mismo conmigo Pero que... Escuchando a mis compañeros pensaba Que loca a veces es la vida, ¿no? Y como, ya digo, el caón Yo también no pensaba Que yo iba a terminar incluso Y me parece... Me parece increíble estar aquí escuchando a todos De que ya nos estamos despidiendo de la universidad Pero agradecerles a todos, ¿no? Un gusto haberlos conocido Haber pasado tantas cosas También haber peleado por trabajos Y también reído muchas veces Y creo que a eso, ¿no? Que pasen felices fiestas Con sus familias Y eso todo Pero qué fue lo que dije Quería decir otra cosa Qué vergüenza, qué vergüenza